En la ruta de convertir a Guerrero en un santuario para las niñas y mujeres, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda presentó los libros de educación para la igualdad de género, con lo cual se pretende educar desde las escuelas para garantizar el respeto, cuidado y protección de ese sector. La mandataria estatal anunció la entrega de 4.500 ejemplares de este material didáctico, con lo que coloca a Guerrero en el segundo estado del país con esas acciones para frenar la violencia y garantizar la perspectiva de género. Es una entrega simbólica, pero son 4.500 ejemplares distribuidos, son 4.500, qué emoción me da, de verdad, un aplauso para todas ustedes. 4.500 que se van a transformar después en 9.000, después en 18.000, después en 20.000, 30.000, 50.000 y pues hasta los que sean. La verdad es que no se debe escatimar, hay que decirlo fuerte y claro. El recurso jamás debe ser una limitante para que no podamos difundir y se respeten los derechos de las niñas y de las mujeres. Ante la secretaria de la mujer Violeta Pino Girón, del secretario de Educación Marcial Rodríguez Saldaña, del alcalde de Chilpancingo Gustavo Larcón Herrera, del secretario de Planeación René Vargas y representantes del Poder Legislativo e invitados especiales, la jefa del Ejecutivo Estatal celebró que con esas acciones el estado podrá competirse en una de las entidades que cumplen puntualmente con el ABC de género para la protección a las niñas y mujeres. Puntualizó que en el material didáctico destaca el violentómetro para todos los niveles escolares, con ello desde las escuelas se enseñará a definir qué es violencia y qué no se debe hacer contra las niñas y mujeres de Guerrero. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.